Me voy a casar. Ya te he oído. Ven a sentarte a mi lado. ¿Lo notas? Mi cuerpo era virgen. Esto es lo que aquí llaman curar. ¿Qué dice tu padre? No dice nada. Es mi hermano. ¿Y sabes cuántas veces vino a verme el convento? Dos. Cuando tú naciste y cuando murió tu madre. Dios le perdone en su soledad. ¿Y has hablado con el señor obispo? No hace falta, tía. Yo nunca estuve casada. No entiendo. Yo sigo casada con Jesucristo. ¿No es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pero, tía, yo quiero tener un hijo. ¿Y si Dios no lo quiere? Dios lo quiere. La iglesia anuló mi matrimonio. Un matrimonio no se anula. La iglesia se lo permite a los débiles. Pero tú eres fuerte. Tú sigues casada. No, tía, casarse con Dios es otra cosa. Yo no he estado casada nunca. Pero, niña, ¿qué estás diciendo? Tu boda fue un sacramento. No lo fue, tía. No hubo boda. Mi marido era impotente. Impotente. ¿Qué significa eso? Significa un hijo. Tú no lo puedes entender. Yo lo único que entiendo es que la iglesia os bendijo a ti y a José. No, tía. Lo que la iglesia bendijo fue lo que iba a ocurrir aquella noche. Y aquella noche no ocurrió nada. ¿Comprendes? Nada. Ni a la otra.